¿Qué es el señor Marcelo Sánchez Sorrondo? En el 71 ya estaba en el Vaticano. En el 76, según tengo entendido, ya es rector de la Universidad de Teología y Filosofía del Vaticano, el Papa. Es amigo, conocido, lo reconoce por su talento y por su juventud. El Papa Juan Pablo II, y ahí lo hace canciller de la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano, creada en 1603 y el eje de la Academia era nada menos que Galileo Galilei. Y bueno, es la Academia Decana del Planeta, que cumplió 400 años en el 2003. Y todas las Academias del Mundo vinieron al homenaje o a la recordación de esos 400 años. Despierta, bueno, esa Academia es lo máximo de la humanidad y la que de alguna manera abastece enorme conocimiento al Vaticano, al Papa. Y bueno, están sentados en esas bancas o lugares los premios Nobel y las personalidades del mundo de la ciencia y la filosofía más importantes del mundo, del mundo. Y él es el canciller, lo tenemos en San Luis, estamos recontro, orgullosos y recontentos de estar con nosotros. Muchas gracias. Mirá, es como una mezcla esto, porque hemos venido con una ansiedad de conocer al personaje que sos vos y también a que nos contés cosas maravillosas que él sabe, porque es un militante y, bueno, es el hacedor de todo lo que es el corredor humanitario del Vaticano por el tema de los refugiados. Y es también un enorme conocedor y militante de todo lo que es la laudo tosí, que es esta encíclica maravillosa del Papa Francisco, que, bueno, lo ha sacudido al mundo. Y hablemos de esto, hablemos del tema del calentamiento global, del tema del medio ambiente. Te queremos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. Bueno, muchas gracias. Muy agradecido, conmovido de estar aquí con ustedes. Si me permite, me voy a aceptar más cómodo. Y me hace recordar mi primer encuentro aquí en San Luis, que vine cuando era apenas sacerdote, en un tiempo extraordinario. Pero hoy, seguramente habrá algunos estudiantes todavía, que naturalmente hoy no más estudiantes. De aquel encuentro que yo prediqué un retiro de cuatro días, ahí eran 140, entre chicas y muchachos. Y me acuerdo que me llevaban a la noche a ver en el río San Luis, en la luna, era luna llena, como estos días, que se reflejaba en el río. Bueno, fue una impresión para toda mi vida. Luego, como no llegaba el avión para volver, fui a Mendoza, y en el camino vi la cordillera, así, cosas extraordinarias. Así que, está unido a mis primeras experiencias. Y ahora vuelvo, y me encuentro con un mundo, una provincia que es lo que uno quiere que pase en la Argentina. Porque cuando uno ve otro país, bueno, dice, pues otro país, otra experiencia, pero parece que la Argentina... En cambio, cuando uno ve a San Luis y dice, se puede en la Argentina también, se puede ser completamente respetando las grandes tradiciones, pero al mismo tiempo en el máximo de la modernidad. Pero pronto, me impresiona que todos estén conectados, como están aquí, nosotros vamos a hacer un congreso ahora para declarar el derecho humano a la conectividad y voy a tener que invitar al gobernador, porque... Porque me he enterado que está en la Constitución de San Luis. Siempre volver es una cosa realmente estimulante, maravillosa, maravillosa, porque anticipa lo que va a hacer este país, con un Papa y con gente como la de aquí. Realmente tenemos toda la esperanza que, finalmente, todos esos deseos que ha vivido mi generación, de que finalmente el país entre a funcionar bien, se van a realizar. Esperemos, porque tiene una ayuda muy fuerte desde afuera, con el Papa Francisco. Bueno, yo primero le voy a decir dos palabras, ya lo dijo el gobernador, qué cosa es la Academia. La Academia es una joya escondida un poco, porque no está demasiado conocida como institución, porque depende directamente del Papa. La Academia fue fundada en 1603 por el príncipe Chese, y el líder de la primera generación fue Galileo Galilei. El Papa Borromini era muy amigo de Galileo, y entonces Galileo ya cuando fue Papa, tenía un amigo Papa y escribió ya todo lo que quería, y escribió sobre todo el libro sobre los grandes sistemas, y allí pone como afirmación absoluta la intuición que tenía, de que, como todos ustedes saben, el centro era el Sol y la Tierra giraba en torno al Sol, cosa que era una revolución, porque toda la visión primitiva, física, como sabemos, decía que la Tierra estaba firme. Bueno, en vez de hacerlo como una hipótesis, porque todavía no lo podía probar, él decía que la prueba del movimiento de la marea, pero realmente no era esa la prueba, estuvo alguno de la curia, no el Papa, le hicieron un proceso, el Cardenal Belarmino, y el proceso no llegó a nada porque estaba muy protegido por los mismos Cardenales y por el Papa, el Papa no quiso firmar, así que nunca tuvo ninguna condena. Naturalmente fue siempre considerado un hombre extraordinario, y todos los Papas, y la prueba está que hasta Pío XII, en el mármol que tenemos en la Academia, lo considera el líder de la primera generación, en una especie de oráculo divino, y es el modelo de nuestros académicos. La Academia continua, hemos celebrado 400 años en el 2003, y se ocupa, y fue reconocido esto por los otros presidentes, de dar una opinión autorizada sobre los grandes temas emergentes. El problema del qué cosa es la muerte, el problema, bueno, qué pasa en el mundo de la astrofísica, las grandes novedades de la física, las grandes novedades de la biología, todos esos temas. Y a diferencia de las otras academias del mundo, que son muy importantes, porque distribuyen honores, reconocen, la función de una academia es reconocer que uno sabe mucho, y le reconoce un honor, y distribuyen honores, digamos, pero no siempre estudian juntos un tema, y sacan conclusiones. La nuestra está obligada, y eso fue reconocido por los otros presidentes, porque es muy internacional, porque no es de un Estado, donde todos son iguales en dignidad, los académicos, y donde todos discuten un mismo tema, aunque sea de otras disciplinas, dentro de las ciencias naturales, pero discuten, por ejemplo, el tema del cambio climático, los especialistas, pero después también entran los físicos, los astrofísicos, finalmente los economistas, así que realmente tiene un método que viene reconocido por primera vez, y un método nuevo, que es llegar a conclusiones, y esas conclusiones no son la opinión del Vaticano, son la opinión de los académicos del Papa, a veces el Papa la sigue, a veces el Papa no la sigue, y eso también es muy interesante, o sea, no es un ministerio del Papa que tiene que aplicar la política del Papa, digamos así, como son general los ministerios, al contrario, son pensadores que le ofrecen al Papa ideas que el Papa puede seguir o no, normalmente la sigue, eso es muy interesante, y realmente todos los Papas han usado la academia, nuestro presidente decía que si uno hace comparaciones con las otras academias del mundo, que se fueron fundando después de la nuestra, porque la academia de Inglaterra que la otra que vino después fue en 1650, la de Francia fue en 1680, etc., en Mazzarino, bueno, la primera de América es la cubana, no la de Estados Unidos, es Cuba, y fue en 1700, todos estos presidentes vinieron, y reconocieron que también el método este nuestro, de llegar a conclusiones, es muy importante, o sea, no solo históricamente, sino el método de llegar a conclusiones, el trabajar juntos y llegar a conclusiones, naturalmente si uno tiene 35 premios Nobeles, cuando se hace un congreso siempre es interesante, porque lo que dicen siempre estos premios Nobeles, sobre todo en el campo de la física, tienen una cuarta marcha, digamos, pero cuando están juntos y llegan a conclusiones, todavía eso es más enriquecedor, que llega a una conclusión, muy bien, y aquí entroncamos con la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco, con esa visión veloz que tiene de las cosas, y además que la sabe, entrar en el núcleo del problema, enseguida, apenas lo nombraron Papa, lo primero que dijo a los periodistas, es, hay un cierto problema con la naturaleza, no es cierto, esta frase la dijo, apenas lo nombraron Papa, y ya no dimos cuenta que estaba muy interesado en el tema, que verdaderamente no, yo no sabría decir dónde le empezó el tema del clima y del planeta, yo creo que tal vez en la parecida, tal vez aquí, eso no lo sabía bien decir, lo cierto es que desde el primer momento se puso a tratar de dar una visión sobre este tema, digamos, global del planeta Tierra. Y entonces, naturalmente, juzgó las dos tesis, y finalmente adoptó las dos tesis principales que surgieron de la Academia, y que se reflejan en Laudato Si, en la descripción, digamos, de la encíclica. ¿Qué cosa dice? Dice, naturalmente, primero, con una visión teológica muy positiva, porque es una visión teológica que asume ya la idea de la evolución, por primera vez, clarísimamente, es, no evolucionista, pero sí asume la idea de la evolución, de hecho, cita a otro jesuita, que se llama Tellar de Jardin, que es el primero que intenta dar una dimisión filosófica y teológica a la idea de la evolución. Y que, además, la evolución no tiene nada contra el tema de la creación. Es totalmente compatible un tema con otro, ya lo habían dicho el Papa Juan Pablo, pero el Papa ahí, en la teología que presenta en la encíclica, que también es muy novedosa y de la cual se habla poco, es preciosa porque el tema de la creación no sólo lo ve como en el sentido tradicional que todas las cosas dependen de Dios, sino que todas las cosas van hacia Dios. Tienen un movimiento que, aunque lo vemos o no lo vemos, van. Y ese ir, naturalmente, tiene un momento fundamental en la encarnación de Cristo y de ahí todo está movido, movido hacia esa finalidad de la gloria de Dios y, en definitiva, de la vida eterna de los cielos, en la cual, además, el Papa, este, ya dice que no solamente vamos a vivir nosotros con la resurrección del cuerpo, sino incluso la naturaleza de un modo ario, porque, cita San Pablo, gime con dolores de parto hasta el último día. Esa es una parte muy importante de la encíclica poco estudiada. Luego, el Papa a eso incorpora, naturalmente, el hecho de la creación donde el hombre es llamado por Dios, ahora, digamos, la creación es tan amplia, por lo menos del planeta Tierra, a servirlo, a custodiarlo, a ser estudiado, la palabra inglesa refleja mejor la idea de custodiar, no se trata de custodiarlo como quien custodia las piezas de un museo poniéndole el plumero, sino acompañarlo en la vida, desarrollarlo, ahí está la palabra que ya la inventó Pablo VI, desarrollarlo en modo sostenible, se dice, o sea, de acuerdo a sus potencialidades reales, copiando los mecanismos evolutivos de la naturaleza misma y siguiendo sus leyes y no utilizando la Tierra como un material plástico por decir que uno puede hacer lo que quiera y sobre todo solo para sacar plata. Entonces, eso viene de la Biblia, el hombre, imagen de Dios, Dios le asigna el poder de colaborar con él en la creación, en la conservación de las cosas, en el desarrollo de la creación, de la Tierra por lo menos, porque la creación es enorme, pero la situación, este es el segundo punto importante que asume el Papa, la situación de la Tierra, ¿quién hoy la refleja? Lo siento, los obispos, digamos, del libro, porque Galileo llamaba el libro de la creación, el primer libro que Dios escribió al hombre es la creación, son las montañas que uno ve, es el cielo, eso es el primer libro, Dios quiso escribir con la creación un primer libro, pero ¿quién entiende las letras de ese primer libro? La entienden un poco todos cuando vemos las cosas, pero más específicamente los científicos que se dedican a estudiar esas letras. Así que, nosotros decimos un poco que los obispos de la creación son los científicos, un poco así decía Pionce, porque así como los obispos son los que entienden en teoría del segundo libro que es la Biblia, el primer libro son los científicos. ¿Y qué dicen los científicos? Porque naturalmente estos son temas que no están en la Biblia, los científicos dicen dos cosas fundamentalmente sobre este tema, que hoy la Tierra está pasando un mal momento porque se está alterando el ciclo del agua, que es una cosa maravillosa, porque si el agua no puede pasar de sólida a gaseosa a líquida y así no se produce la vida. Y todo lo que queremos saber si hay vida en otros planetas es si hay un ciclo del agua, si no, no hay vida. Los científicos dicen se está alterando ese ciclo porque se está recalentando o calentando demasiado el planeta. Es como si tuviera una frazada que no puede y no puede respirar por el anidrocarbónico. Atención, la exageración del anidrocarbónico, atención, el anidrocarbónico es maravilloso, si no hay anidrocarbónico las plantas no tienen vida y así no tiene vida nada. Pero claro, exagerar eso es como la borrachera, el vino acá buenísimo, pero si uno toma demasiado, bueno, lo mismo las colchas, si uno se pone demasiadas colchas tampoco se puede dormir. entonces hay que controlar y descarbonizar la atmósfera. Entonces, eso el Papa ahora la otra cosa importante que está con esto porque esto lo vemos que hay un cambio climático y que más o menos eso es por un exceso de anidrocarbónico lo podemos casi casi ver. Pero lo otro es la causa de eso es no el Sol porque los ciclos solares son de milenios y esto pasa en los últimos 50 años sino que la causa de eso es la actividad humana que utilizando el material fósil produce este calentamiento global. Siempre la actividad humana ha influido en la Tierra cuando había pocos habitantes cuando tiraban flechas ya influían en la Tierra pero ahora la actividad humana no solo influye sino que determina el clima y lo determina calentándolo lo determina produciendo la alteración del ciclo del agua lo determina en un sentido negativo por eso por eso el Papa en el parado fue 22 en la encíclica 23 encíclica dice exactamente esto la comunidad científica hoy dice que la actividad humana que utiliza el material fósil es decir petróleo y carbón produce el calentamiento global y esta es la tesis que viene diciendo la Academia del Papa desde hace 20 años o más y la han los grandes promotores de esta tesis son miembros de la Academia uno es holandés Cruzen otro es mexicano Molina premio Nobel otro es indiano Ramanathan que ha estudiado especialmente el Himalaya la Academia ha hecho muchos estudios de los Himalayas de los polos y siempre llega a la misma conclusión ¿cuál es la segunda tesis? eso viene más de la Academia de Ciencias Sociales pero lo dicen también los académicos de la Ciencia Natural siempre de la Academia del Papa la segunda tesis es que los que sufren las consecuencias primero de todo que las consecuencias de eso lo sufren los seres humanos por eso el Papa siempre dice que esta encíclica es no solamente una encíclica sobre la naturaleza es una encíclica social porque como un boomerang el tratar mal la naturaleza se revierte contra el ser humano todos los seres humanos pero particularmente los pobres que se defienden menos los pobres de los países ricos porque no es solamente los pobres de los países pobres como los filipinos digamos esos también pero en Estados Unidos ustedes habrán sentido los ciclones los huracanes todos esos y los que sufren todo eso son los pobres del mismo Estados Unidos que hay mucha pobreza entonces son los pobres del mundo los cuales además no usan no pueden acceder a las ventajas del uso de la energía que viene del petróleo a veces sí a veces indirectamente son causas porque utilizan el carbón no saben usarlo y se hacen mal a sí mismos por ejemplo contaba Ramaratán que en el Himalaya en el pueblito donde él nace todavía usan las cocinas cerradas con leña y el humo hace mal por supuesto al clima pero en mínima proporción pero sobre todo a las personas porque todas las mujeres que están ahí adentro que trabajan más que los hombres niñas no mostraban la fotografía de todas las que llevan la leña hacen todo bien esas se enferman por el humo mismo con cáncer y otras cosas de modo que las dos tesis son esas actividad humana que utiliza material fósil que hace mal a los pobres del mundo sobre todo a los ricos también les va a llegar pero sobre todo porque se defiende el Papa entonces este punto une y ahí vengo con el tema de los refugiados une las dos cosas une la reacción de la tierra ante el maltrato que se convierte en una reacción hacia los hombres sobre todo a los pobres y entonces aquí el Papa habla de los grandes problemas de lo que él llama como capítulo general la globalización de la indiferencia se produce una globalización de indiferencia que es fundamentalmente las migraciones enormes de animales que hay hoy y junto con la migración de animales las migraciones de hombres de personas de seres humanos hoy tenemos 60 millones de refugiados 60 millones o sea un país más grande que la Argentina que tenemos 45 millones y que muchos otros países vive como refugiado vive en una situación transitoria en carpas en distintas ciudades pero no vive en sus propios hogares donde ha vivido su familia en su casa y esos primero producen un problema porque no tienen que comer segundo no tienen como educar a los hijos no tienen como dar a los hijos una vida social elemental y huyen huyen del problema del clima naturalmente no solo del problema del clima sino también del problema de las guerras injustas guerras de dominio que también a su vez hacen mal al clima o otras más fundamentalmente son estos problemas el clima y la guerra y se encuentran estos refugiados 60 millones que nadie les abre las puertas nadie les abre las puertas se encuentran en gran parte en Europa que van todos los refugiados del Asia y los europeos quieren mantener su situación y no les abren las puertas el Papa continuamente insiste que Europa es como una vieja egoísta que no quiere abrir las puertas haciéndose mal a sí misma a los refugiados hay algunas voces el Papa ha logrado algunos cambios está la la primera ministra Merkel alemana que ahora es la que tiene la la bandera en favor de los refugiados en aceptarlos en ciertas proporciones y que es lo que dice el Papa porque tampoco el Papa es ingenuo establece tres criterios sobre esto el primer criterio es que nosotros estamos todo ser humano está obligado a dar de comer al otro ser humano que tiene hambre santo Tomás de Aquino dice que si uno tiene hambre lo que le saca al otro no es que se lo saca al otro lo toma porque el bien común el destino común de los bienes prima sobre la propiedad privada lo dice santo Tomás de Aquino y es la doctrina que sigue los papas la propiedad privada se hace como los límites de los países no son naturales son todas decisiones humanas y se hace para poder conseguir los bienes entonces si viene un refugiado o una persona en este caso de los refugiados a pedirte comer es natural darle de comer humanamente y cristianamente bueno el gobernador cuenta que cuando él era joven le pedían dar de comer y le daba pan y le daba lo que sea como una cosa natural sin necesidad de preguntar a los padres si le podía recomer porque era una cosa espontánea natural cuando uno vive la vida humana una virtud absolutamente humana ¿qué otra cosa? naturalmente junto a darle comer hay que darle una forma para que él pueda educación si tiene hijos la lengua para que él pueda empezar a organizar su propia vida con su propio trabajo segundo criterio tercer criterio el Papa habla de la integración es decir naturalmente uno para darle ya documentos ciudadanía hay que saber que este refugiado no quiere cambiar las propias costumbres porque un país está hecho como dice Aristóteles una frase bellísima por las costumbres de un pueblo los valores y si estos quieren cambiar los valores las costumbres profundas evidentemente que se van contra el pueblo que los acoge si uno por ejemplo quiere cambiar la costumbre en una civilización que vive hace muchos años con una religión por ejemplo en Italia se ha presentado la cuestión que algunos no refugiados pero algunos inmigrantes han querido sacar los cristos de las escuelas y naturalmente eso se llevó a la corte internacional y un judío juez judío decidió que como es en la tradición italiana la religión cristiana que no están obligados las escuelas a sacar los cristos porque alguno pide que se saque los cristos otra cosa si uno está obligado está tradicionalmente ocupándose de los matrimonios monogámicos si uno le viene a pedir que quiera hacer la poligamia naturalmente están contra la tradición del propio pueblo pero este es el último argumento la integración valorial y de las costumbres si es muy importante y es lo último que se tiene que decidir ahora que pasa que los europeos para defenderse dicen no porque esto nos quiere cambiar nuestras costumbres pero así no le dan ni siquiera de comer pone el último como primero por eso el Papa insiste y habla de estos tres criterios importantes y en esta luz hay otro drama que el Papa nos ha pedido que estudiemos y le voy a hablar con crudeza y es el tema que en sus formas extremas los refugiados en Europa por ejemplo pero no solo Europa también en relación de Norteamérica con Estados Unidos porque todos México y los países que están cerca de México que van a Estados Unidos se produce que no teniendo documentos no teniendo nada son caldo de cultivo de las formas extremas que el Papa habla de crimen contra la humanidad y me refiero al trabajo forzado naturalmente un chico prefiere tener trabajo forzado que que lo maten y si no tiene más remedio se ofrece por un trabajo forzado la prostitución lo mismo y eso es un drama la organización internacional del trabajo dice que hoy lo que ganan los traficantes anualmente son 150 mil millones de dólares hay el dinero hay más gente que tiene trabajo forzado que la prostitución pero el dinero de la prostitución es el 80% es el más grande negocio está a la altura de la venta negra de armas según la institución internacional del trabajo que no le conviene porque tiene que defender el trabajo así que y esta es la punta del agro porque naturalmente los traficantes lo primero que hacen es tratar de cubrir lo que hacen y otro tema dramático es el tráfico de órganos probablemente se aprovechan de esas situaciones de extrema pobreza como la que están en los refugiados para sacar órganos a los chicos o a los grandes es una cosa trágica lo hacen a veces en los barcos en la forma que uno si uno abre esa página son páginas de horror y lo peor es que hoy bueno así como hay 60 millones de gente que vive en situación de refugiados según las estimaciones también de Lillor hoy son 50 millones los que son víctimas de estas nuevas formas de esclavitud o sea hoy hay más esclavos que en la época que había jurídicamente el estatuto de la esclavitud y eso lo ha denunciado el Papa Francisco el primero verdaderamente sobre la prostitución el primero que habló en forma extrema fue el Papa Benedicto volviendo de su país donde ahí se realiza en una forma extrema entonces ¿qué tratamos de hacer nosotros? ante esto tenemos esperanza seguimos la idea del Papa el Papa dice así como el hombre se abaja a estas cosas sale es como el Hava Fénix que acá ha visto que tiene el nombre en el estadio se rehace se renueva se tiene que estamos a tiempo estamos a tiempo por el problema del clima estamos a tiempo para que la humanidad viva en paz en justicia en libertad en trabajo estamos a tiempo pero ¿qué queremos como soluciones? después de haber escuchado tantas cosas sobre todo desde que el Papa nos le encomienda a la academia que se meta en estos temas me acuerdo que dice un pie en la parte teórica y otro pie en la práctica desde que hemos metido un pie en la práctica bastante adentro descubrimos que hay que indicar excelencia modelos de prácticas buenas para salir de esta encrucijada la primer práctica buena es la que hace San Luis acogiendo con un corredor humanitario a los refugiados eso es extraordinario el Papa ha pedido hacer corredores humanitarios naturalmente los países europeos son resistentes a eso hacen algunas cosas pero no hay nada sólido naturalmente tienen algunas excusas evidentemente la densidad de la población etcétera cuando estuvimos en un encuentro justamente con la academia donde había 90 intendentes de la ciudad más importante europea que el Papa lo quiso hacer bueno se concluyó con la voz extraordinariamente clara delicada fina y potente del gobernador de San Luis que ofreció hacer un corredor humanitario y dijo no sólo en palabras durante Navidad sino que para Navidad vamos a ser concretamente ya a tener algunos refugiados y así lo hizo yo tuve ayer la oportunidad de visitar estas familias y apenas que han llegado ya hablan un poco español y son encantadores realmente hay un chico ahí José que tiene una viveza excepcional y además ya esta gente tiene una felicidad vayan a visitarlo porque es una felicidad comunicativa naturalmente han encontrado una nueva vida es como si tuvieran en el paraíso y un poco están en el paraíso y yo les pregunté ¿comen bien? sí ¿comen carne? sí cuando dije ¿como? todo contentísimo de manera que realmente he encontrado gente muy feliz y eso es una cosa extraordinaria felicitaciones por esta práctica ojalá toda la Argentina hiciera lo que prometió que iba acá a tener 3.000 refugiados ojalá ojalá el resto de las provincias copie sobre todo la provincia de Buenos Aires copie San Luis ojalá ojalá el país entero copie San Luis y eso es una buena práctica es un ejemplo es algo excepcional que ponemos como modelo luego tenemos otros modelos que nosotros para estos otros damas proponemos especialmente hay modelos privados de instituciones privadas y modelos públicos nosotros estamos muy interesados si lo ponemos como modelo de lo que pasa en Suecia con la prostitución y con el trabajo esclavo pero especialmente la prostitución en Suecia a lo mejor ya lo saben ya hace más de 15 años han hecho una ley que por primera vez en la historia penaliza y queda en el currículum como algo penal a los clientes ahora fíjense en 2000 años de historia cristiana nadie ha penalizado a los que son la verdadera causa del problema sino que se ha penalizado más bien a las víctimas ahora por primera vez los suecos se inventaron esta ley de penalizar a los clientes y ha disminuido el 60% la prostitución ahora quieren extender a todos los suecos no solo en su país sino cuando están afuera Suecia la ha copiado Noruega con los mismos resultados han hecho un referéndum para ver si la gente quería conservar esta ley y los han ganado el 80% sea en Suecia que en Noruega luego la ha copiado Canadá luego la ha copiado Irlanda recientemente y por primera vez este año Francia el primer país latino que tiene esta ley y que es mejor todavía que la de Suecia porque todo el dinero que le sacan a los traficantes va lo pone el Estado al servicio de las víctimas sea del trabajo forzado que de la prostitución ese es su modelo otro modelo muy importante es el modelo mexicano este es privado que hace un activista que se llama Rocio Orozco que ha conseguido un protocolo digamos así para reinserir reinserir rehabilitar las víctimas sobre todo de la prostitución también el trabajo forzado el trabajo forzado es fácil porque ya saben hacer un trabajo entonces se consigue otro trabajo del mismo en cambio la víctima de la prostitución es más difícil y ella ha conseguido con un arsenal psicológico con la ayuda de rehabilitar a estas víctimas y hoy yo he conocido 150 chicas extraordinarias porque las eligen cuando las meten en esto y las eligen bien y son realmente chicas que cuando salen a pesar de ese sufrimiento no me y justamente por la carga del sufrimiento que hacen un bien en la sociedad en otros trabajos que son realmente ejemplares algunas de ellas están dedicadas a la política otras están dedicadas a tener distintos oficios y realmente son son una encanto tienen familias el gobernador de México les ha regalado apartamentos y realmente se está movilizando la sociedad para eso ese es también realmente otro modelo hay otros modelos pero no los quiero no los quiero aburrir pero creo que esto es el tema que tenemos descubrir donde el problema la extensión del problema y ofrecer modelos concretos para salir ofrecer excelencias prácticas o teóricas para salir de estos problemas muchas gracias por el poder aplausos